Bueno, pues yo entré en CNT cuando tenía, que halló Primo Rivera, que tenía 14 años, y ya en la CNT estaban dos hermanos míos, el que es mayor que yo y el mayor. Y el mayor estaba en el grupo artístico. Y luego pues entró el pequeño también. Yo creo que las privaciones que pasábamos, la injusticia que vivíamos, y que pensábamos que podía cambiar aquello, que podía ser otra sociedad más equitativa, que no se pasaría tanto hambre, porque entonces no había seguro de enfermedad ni nada, de esto había ni retiros ni nada, no había nada. En la confianza pues formamos un grupo de acción, cuatro compañeros, Alberto Luccarini, Montes, Porfirio Ruiz, Peter y yo formamos un grupo pues para organizar las cosas, para que las cosas no se perderían y para, como veíamos lo que estaba pasando desde Primo Rivera, lo que iba viniendo. Y luego cuando vimos que la República, que entre los curas y hostias, que parecidas a lo de hoy, la querían tirar, y veíamos a los palanjistas por la calle en las cortes, con las pistolas en la mano, con el conde que hubiera en la cabeza, dijimos hay que prepararse, y nosotros pues empezamos a prepararnos para lo mismo. Y cuando teníamos, siempre que estabas parado o salías del trabajo, lo primero que hacía era el sindicato, el sindicato entonces era nuestra casa. Allí se aprendía a escribir, a leer, a todo se lo aprendía en el sindicato. Y ya últimamente, ya un compañero nos dejó en su piso una habitación, que tenía un piso, nos dejó una habitación y ya formamos un Ateneo. Y empezábamos ya al Esperanto. O sea que era una... veíamos que aquella vida era buena, y no la que estábamos arrastrando de hambre, de miseria, que aquello se podía vivir y podíamos llegar a conseguirlo si los poniéramos todos de acuerdo para ello.